Te mataré con mis zapatos de crack Te asfixiaré con mi malla de bares Te arcaré con mi esmóvil Y morirás mientras se ríe el disyore Y bailaré el sol Y bailaré el sol Te arcaré con un disco afilado De los Rolling Stones o de los Salones Te tragarás la colección de casetes De las sangrilas o de la ronel Y bailaré el sol Y bailaré el sol Y bailaré el sol Y bailaré el sol Te clavaré mi guitar Te aplastaré con mi piano Te deshollaré con mis platillos Te trepanaré con mi órgano jam Y bailaré el sol En el pelor Y bailaré el sol Y bailaré el sol ¡Gracias!